¡Suena el edificio! Nació en un laboratorio, en tierras americanas Su dueño era un millonario, que lo espera con ansia, quería verlo fuerte y salvo Pero no, nació con asma Cuando miró aquel potrillo, contra marcos respirando Le dijo al veterinario, ven y mátalo de un balazo, y lo entierras en el monte ¿Por qué no? Que ven y rastro Pero aquel veterinario, como así, pudo en el tiempo Le trasplantó los pulmones, el otro caballo ligero, que hay en lo alto De la sierra De la sierra De la sierra Mi gente del barrio ya ¡Eh! 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 Pasaron tres años, y brisnante, en Guadalajara un perrembro. Le faltaban amanecillas, pa' pesarlo, secunderos, cuatro derretís, seguiditos. Y le faltaba terreno, cuando acabo con los años, en la Unión Americana. Lo corrieron en Montreal, en México y en Italia. Y le faltaba terreno, cuando acabo con los años, en la Unión Americana. De cuando el veterinario, me devolvió la esperanza. De puros dólares, se apurramos. ¡Fuertas! ¡Buenita salida por los dos ejemplares! ¡ Mittel pretty! ¡Buenita salida por los dosушки! ¡Fuertas! ¿End tollado por los pasajeros? Y hasta el fomento de Zacatecas, uno de los diamantes, oiga Corrió el caballo, tiros señores, y una carrera de los Ese caballo, mojino señores, es de muy finas, más duras Si esa carrera, la piel de los señores, se la corre en la cerradura Señores, que oboyarás, por ser color colorado Chaparito, iros muy altos señores, pero muy bien amarrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!